¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Aquí Bandolero 7.0 Y bienvenidos a Outcast Un nuevo comienzo Modo demo, de acuerdo Todavía no ha salido el jueguito en cuestión Ahí está, 70 pavitos Para todas las plataformas Muy bien, modo demo Vale, tenemos exploración 2 de 2 Combate 2 de 2 E historia Me gustaría este de la aldea de Sapa Y la historia de los talapescadores En esta demo de historia Habla con los Talan de la zona para dirigir Cómo ayudarlos a luchar contra los invasores Son mapas de misiones para rastrear tus misiones y objetivos Además de para aprender más sobre el planeta de Adelfa Y la sociedad Talan Esta demo tiene un límite de tiempo de 20 minutos de juego Y solo en la aldea de Sapa Muy bien, cada parte de la demo Se puede jugar 2 veces Ah, vale, por eso lo de 2 de 2 Vamos a ir, modo historia A ver, normal Vamos a ver No es que seamos aquí unos expertos Pero bueno Modo normal Ahí tenemos Propulsión Planeador Apuntar Disparar Arma de Oru El escudo El escudo del L1 Muy bien Usar consumibles Ver los consumibles Escanear para abajo Para actuar Para actuar cambios de arma Tener pulsado Enfundar Muy bien Bueno Bueno, te damos la bienvenida a Adelfa Te damos la bienvenida a Adelfa Encontrar a la disposición del mando y del teclado En la pestaña de la pestaña de la pestaña de ajuste del menú Pulso para hacer el menú Vale Omitido Encuentro al jefe de Sapa y habla con él Veo la ubicación señalada en el minimapa y habla con el talán Vale Aquí tenemos esto A ver, que ellos cuentan está ahí traducido y doblado al español, así que muy bien a ver, por aquí, ¿qué dice? me parece una especie alienígena o algo del futuro, vamos oh, anda ya ves pues nada, glusario, daoca, talán vale, muy bien bueno, vamos tiene tres dedos aquí, allí hay símbolo también, bueno está chula la aldea, ¿no? hay tipo avatar, hay mucha vegetación aldea costera guay, vamos para allá eh, que hablan ahí en alienígena este el Tana, no el Tana, será este tiene toda la pinta tienes pinta de haber visto mundo de ser de los que pasan a la acción me llamo Tanak y soy el líder de Sapa ¿puedo preguntarte algo? soy un libro abierto dispara no necesito libros, pero ¿lo de disparar? sí, disparar es justo lo que necesito ¿cuánto por el arma? lo siento Tanak, no está en venta lo siento deja que lo aclare necesito la mano unida al arma que tu mano apriete el gatillo vamos te pagaré ok nos está pidiendo ayuda ahí como no sé vamos a ver Sapa, no sé qué ¿quién eres? otra vez, ¿no? venga vamos a darle ayuda, ¿no? ¿o qué? ¿a qué quieres que le dispare? vamos vamos esta criatura es similar a un lobo está bien que salga del glosario, ¿vale? así vamos aprendiendo cosita jejeje 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 bravo tiene un montón de cosita más Sapa es más que especial este pequeño asentamiento es el lugar de partida hacia los mares de Adelfa es una comunidad de talapescadores honrados y trabajadores ¿a quién quiero engañar? la comunidad cada vez es más pequeña nuestra economía se fue al traste cuando los invasores cerraron el Daoka y los únicos peces que quedan son Sanectas nunca he probado el Sanecta ¿te gusta? es que tengo elección esos molestos peces carnívoros son ahora nuestra fuente principal de alimento sobre todo sobre todo porque se han comido a los demás peces tiene que ver con la temperatura del agua Barram lo explica mejor que yo habla con él si quieres más información ¿cómo puedo activar el Daoka de nuevo? los portales funcionan con unos viejos núcleos de energía tecnología anterior a los talán y los invasores los han confiscado todos así que estamos atrapados aquí cualquiera que intente recuperar el núcleo acaba revertido por los invasores incluyendo mi querido hermano así que hemos dejado de pensar en ello deben detenerlo en una de sus bases listo hombre de acción pon a trabajar el cerebro he prohibido a los talans que vayan a la base más cercana pero si tú quieres robar el núcleo de energía y activar el Daoka no me enfadaré con gusto ¿cómo te llamas? soy Tanak líder de Sapa bueno pues muy bien volveré más tarde aquí mapa de misiones abre el mapa y selecciona la aldea de Sapa para revisar sus misiones aquí la aldeilla vale este ya lo hemos completado a ver mostrar detalles ni idea comprobar cómo activar el Daoka vale tenemos tres misiones disponibles en Sapa muy bien misiones disponibles con el R1 también podemos tirar de zoom ojo tenemos ahí como el planeta vale hay un continente bueno aquí yo no puedo acercar más y ahí rápido también tenemos por ahí localizar a Cater bueno aquí las misiones disponibles vale a ver tenemos que hablar más con los Talans y explorar a Delfo para ampliar tu conocimiento muy bien nuestro conocimiento vale misión de aldeana descubierta aquí lo mismo y este no me dice nada bueno a ver nuestra misión tiene uno descubierto ahí entra el núcleo de Daoka vale localizar me decía también muy bien no sé vale ahí lo tenemos mostrar ubicación supongo que será para eso para poner la señal tenemos que recuperar el núcleo ese esto no sé lo que será erupción gorquiana bueno bueno las criaturas corruptas y después a la extraña corrupción que hay en la zona vale también podemos hacer rápido viajes rápidos y demás ahí veréis un cofre a ver eso no interesa vale a ver si localizo no aquí no hay cofre ninguno es otra cosa para viajar o algo vamos a tener que ir ¿no? a ver mira la ubicación ostras que nos podemos propulsar tengo que ir para allá ¿no? como para dónde no sé por allí podemos indicar la lucecita bella azul a ver aquí que tenemos este que es nos vayamos enterando aquí merca a ver si a un comerciante o algo a ver si eso parece cambiar comprar carne de gamor glándula de cracky vale recursos de fabricación muy bien y planta idea ¿vale? no voy a comprar nada y esto tenemos nosotros por ahí gran poción para Laura para vida de máxima aquí poder curativo 50 puntos de vida una planta también para aumentar ligeramente la velocidad en el aire vale no se aplica a planear ¿verdad? que tenemos planeador y eso es tenemos que mirar ahí como volar y tal y a ver planta de duble también lo mismo ¿no? 20 puntos de vida vale bueno voy a comprar nada de arriba tenemos ahí un montón de moneditas ah mira aquí está sí abajo a la izquierda lo de los artículos y media pira no sé si tenemos cuenta atrás o qué y más misiones no sé si hay un paro un peradáctilo o algo si me dé a montarlo o yo qué sé vamos a echar mi tacillo por aquí ¿no? por el pueblo antes de irnos ahí parece que es de las pociones puedo llegar allí recoger ¿cómo que estás lleno tío? ah vale comidita por aquí o algo no me deja cogerlo no sé lo que será eso ok vamos a echar mi tacito a ver si puedo volar o qué a ver si me aclaro yo vámonos ¡eh! esto que huevo a ver control regular pero bueno a ver ah vale también puedo saltar ahí a ver ¿por qué por aquí? amigo fabrica opciones en un gandalipot para crear consumibles potentes solo lo mejor que un gandalipot puede ofrecer mercader y naturópata muy bien a ver va a fabricar pociones me falta carne ok aquí con glándula y planta también me falta ok vale y lo mismo de antes ahí para vender pues nada habrá que lutear y farmear por ahí muy bien eh ¿qué más? a ver aquí veo por ahí un ¿cómo era lo de planear tío? ostras el escudo ¡qué guapo! a ver ¿qué tenemos por aquí? dinerito un centro aquí nada habitante no que se le ha hecho el la a ver quiero comprar algunos artículos no, no esto es lo que yo quería vale portal venga el dinero de Adelfa solo Zorkin ¿vale? vale, vale será otro vendedor o algo listo recoger estos velosos son aquellos que Tatuilla Talan puede venderse a mercader que me da una buena cantidad de Zorkin vale, vale este no me ha dejado con el otro pero bueno no sé si se lo podré vender ya a ver ya veo cuídate no me ha dejado no sé a ver este vale me gusta no ha salido todavía ¿de acuerdo? sale para mediados de marzo un pescado este Kater Slay esos somos nosotros vamos a más preguntas tío no sé a ver bueno hombre este tiene un montón de de respuestas no, no déjate no sé si 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 una charla estupenda Barran a ver pues no sé digo anda a ver si hay por aquí algún cofrecillo o algo que nos de ahí pero no parece vale a ver y este ya hemos hablado con él o no veis ya impresionad esto eso pajarito por ahí vale nena sale a ver sale ¿qué será el chamán? ¿lampé la bebida alcohólica? uy este la bebida que te hace sentir más ligero sí confía a mí también me vendría bien un trago sale pero estoy tan seco como tú ok curación a ver ¿qué es esto? ¿puedes curarme? puede ser más curadoso la próxima vez vale no te muevas y parece que nos cura y todo estupendo sapadoca no ¿quién eres? vamos me la ha dicho irregula bueno yo me voy ya para para donde sea a ver si me sitúo creo que habrá que irse por allí ok a ver para arriba no puedo ¿no? quedándole ahí bueno ¿hay enemigos ya por ahí o qué? me disparo tío ostras toma toma mi pistolilla ahí del falo toma vamos a recoger el luz jejeje ostras que bien se recoge a distancia sí sí aquí glándula vale vale palmeritas por aquí ajá bueno se mueven bien están bien ambientadas plantas y las hojas secas y verdes guay vámonos aquí no eh que me disparan tú esos chungos ahí tengo que ir eh eh no me puedes poner a cubierto hay drones y todo adición escudito por aquí como te voy a reventar ay 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 cuidado este de aquí arriba vale a ver uff sa 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 que te diga yo a ti amigo estoy inspirando de la cadera cuidado eso que es calentamiento jejeje no tengo nada nada tío dale dale cuidado que me revienta me reviento la cabeza jejeje aquí eh eh cuidado cuidado que quedaba por ahí otro no había visto venga hombre para tu casa vale especie de alien o algo con esos esqueletos son maduras bueno bueno luce bien se maneja bien vale está guay eh a ver si va a ir por ahí algo chungo míralo una torreta o algo me está disparando maldición a ver esto que ok dámelo todo vale como voy de vida de gulín chino a ver me puedo dar cual era la decoración tío la planta acá eh esto es para escanear este es para curarme no sé me ha estado yo no vamos a botar ahora este 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 me cura guay guay cool very cool a ver esto que hacemos con él parece una especie de terminal pues venga el dispositivo del escudo reacciona y ahora que entra en el núcleo de la oca abre el cofre dice hay que subir para arriba o que tío ahí se oye lo que sea eh a ver voy para arriba digo yo no 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 pero bueno esto no me lo esperaba señores yo 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 si no me liquidan poco va a faltar eh yo cuidado 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 ahí que tengo otro dentro te reviento si me estaban disparando por aquí uff que chungo esto que nada mucho también tenemos ahí para pegar con el escudo mola algo por aquí entonces se abrió algo mucha de esta tecnológica no habrá ni nada vale bueno me he echado un vistacillo ya que estamos aquí vale por la costa luce bien no está mal ostras que tenemos naves por ahí arriba y allí algún escudo bueno vamos a ver el cofrecillo este enemigos por ahí a mano izquierda pero bueno a ver que nos dan vale inteligente vale arrastradora eso me gusta que más encuentra el cofre pero no era ese el cofre parece que no lo mismo ahí más para arriba sigue investigando esto tengo ni idea la estamos aquí echando un vistazo por primera vez a los me han hinchado otra vez a ver un momentito a ver si subimos de nivel o algo porque vaya tela lo que me da aún más energía de esa a ver aquí estoy curándonos tío hasta hoy hay un montón de plantas de estas no sé bueno vamos esto que es vea la ubicación un núcleo ya lo tenemos el núcleo vale vea la ubicación señalada en el minimvapa tenemos que volver y estas cositas que hay por aquí un puesto podríamos echar un vistazo ¿no? un faro de sapa un faro que ilumina la costa de sapa podemos ir para allá y entremedia a ver si localizo este digo yo no me voy para allá del tirón me voy para allá del tirón quitamos esto quitar el marcador quitar todos los marcadores supongo a ver comprobar cómo activar vale aquí puedo hacer viajar rápido a ver teletransportarse no me deja no me habrá activado el teletransportador digo yo no sé por qué no me deja está claro que no pues bueno vámonos aquí no me puedo tirar no porque son vale mamparas ahí de cristal muy bien ahora sí no me puedo ir para dónde me tiro desde aquí o qué venga bueno chavales ahí planeando ahora sí estoy planeando se ponen guay vamos ahí me he dejado unos enemigos pero bueno a ver quiero ver por lo menos las misiones estas a ver de qué tratan y tal a ver cómo subo por ahí para arriba sube bandolero sube sube ok voy por aquí por debajo en este vídeo no sé si está lejos esto venga venga cuidado amigo está divertido nuevo comienzo dice allí hay algo qué es esto que hay por aquí recoger una planta de oblí ok está guay con la vegetación y tal bueno bueno a ver sube que me he quedado sin propulsor esto qué hay algo por ahí eh sube tío a ver tenemos que ir pegando ese hartito y tal no sé está abajo hay una escalera lo mismo por la escalera no llegamos no a ver cuidado como veis en tercera persona no sé si podemos cambiar primera creo que no vale a ver esto me tiene que llevar vamos vamos digo yo interactuar vale aquí será esto aquí está el núcleo depositar vale vamos completando esto del tema de historia que nos vayamos enterando aquí juguito ostras que portal bueno 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 de la tecnología de la antigua y los parillos vale curado no me curó tío yo para mí que no me estoy curando estoy gastando las plantas estas y no este qué hacía esta era no no sé vale ahí para curarnos aquí y ahora qué tengo que hacer activarlo como ya lo hemos activado no vale esto es lo del teletransporte ok para teletransportarnos muy bien a ver el mapa de misiones no me sale ahí me teletransporto aquí mismo otra vez para irlo probando muy bien pues ya lo tenemos activado ahora qué habrá que volver por ahí por la ciudad digo yo usamos el a ver Sapa revisar la la misión disponible tenemos dos misiones disponibles en Sapa para allá a ver no sé esta será la de la principal no tengo ni idea a ver misiones ya ve si ya lo hemos hecho vale entonces si ya no de aldea y mira los gamor cercanos a Sapa habrá que darle ¿no? y mira los gamor australar misión ahí ¿no? y localizar ven vamos para allá ¿no? digo yo a ver ¿dónde está eso? para la otra punta bueno ¿cómo llego allí? vámonos ¿qué ha pasado? a ver sale una cosa rara en el mapa no sé ¿qué será? así nos va a atacar las plantas carnívoras o algo vale frenar apuntar venga parece un camino ¿no? corre corre poco ¿o qué? el amigo a ver quiero ir como me he quedado sin energía de esta o yo que sé a ver si de mí no un poquito mejor no vale se me ha acabado la esta mina a ver ¿quién amigo? dice vamos a ir por ello a ver ¿qué tenemos por aquí? ¡eh! ¿cómo que hable de arma tío? ahí ahí rifle parece que es de fuego a ver a ver ¿quién está por aquí? ¡eh! no veo con la vegetación que no sé qué pasa pero bueno a ver si salgo de aquí puedo disparar no lo veo tío los enemigos ¡eh! ¡eh! ¿cómo? ¡tío! ¡qué día se pegamos! ¿eh? ¿cómo? si armamos la ¿no? chavales a ver esto ¿cómo? son los drones estos como es nomás de sky tío ¡eh! cuidado vale ahí dámelo todo y vámonos a ver si puedo pasar por aquí está guay aquí en la jungla ¿no? se oye mucho animalito ahí me están saludando ahí vámonos vámonos ¡no! no controlo todavía mucho vale por aquí hay algo ya punto azul a ver criaturitas pacíficas esto me lo llevo la planta y vamos por todo esto que hay ahí la tira ¿eh? a ver salseo por aquí vamos vamos mandolero a por todo yo cuidado cuidado eh 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 cuidado ah algunos solo cuerpo cuerpo pues toma vale 5-19 ya vamos atrapa acá atrapa acá pille todo cuidado a ver se le da ya cuidado cuidado toma a ver 12-19 jeje cuidadín conmigo toma vale ahora cogemos el luita cuidado ahí vale quedan 3 ese sí pero el otro no tú tú no corres tanto ahí el idio azul vale pues coge minerales de estos queda alguno por ahí pero bueno mientras vamos cogiendo que vale es que el mismo botón el de recoger que cambia de arma vale tengo otro punto azul lo que pasa por ahí el bichito este es bueno que no lo puedo hacerme amigo de él que gracioso el sapito este jejejeje amigo vámonos me lo haría pillárselo de mascota y tal bueno ya hemos limpiado ¿no? ahora que tío vamos las misiones y tal aquí de todo oye aquí hay otro otro portal de esto vale nuestra ubicación esto está chungo ¿no? el campo de fuerza de esta base ha sido activo yo creo deberíamos de ir otra vez al final del camino a ver si el recorrido del camino de Oren para abrir el cofre de Oren compensa 15 de ilidio bueno para allá está aquí al lado supongo vale diseño al lado a ver una plantita aquí me lo haría que nos siguiera el coleguita a ver que le doy para abajo tengo los mandos al revés tío estos también son chungos a ver me tengo que subir ahí arriba eh pues tiene toda la pinta a ver que recupere esta mina de esta y a ver por donde podemos subir allí me da una plantita aquí viene alguien a atacarme aparillo esto buitre toma buitre toma a una mano también dispara bien vale una vez salga eso en rojito tenés cuidado de no calentar el arma aparte de eso aquí corriendo esto bueno está chulo el jueguito me imagino que se podrá jugar también en modo cooperativo y tal de momento una demo ok ah ya a ver vamos a descubrir aquí a ver que lo hacemos aquí a ver ahí interactual aquí la tenemos la secundaria iniciada sigue la luz y llega al final del camino que gracioso y eso tengo que disparar o algo que teo esto parece un minijuego no sé a ver ostras me he ido me he ido me he ido iniciamos aquí me ha salido bien a ver a ver por aquí ya vuelo o lo que sea a ver no dale para arriba tío no no me voy para arriba ya jejeje no me tengo que saltar más venga a ver tío no sé cómo hacer esto eh eh que ha pasado hemos finalizado gracias por el lugar bueno bueno vale disponible el 15 de marzo poder reservar de acuerdo bueno hemos llegado ahí bastante lejos de acuerdo ahí lo tenéis un nuevo comienzo a new beginning vale se podría jugar una vez más el modo historia y luego los otros vale exploración y combate de acuerdo pues nada chicos y chicas ahí lo tenéis un saludito para todos nos vemos la próxima bye bye